Queridos hermanos, os invito a vivir con esperanza este tiempo de tribulación y de dificultad. Esperanza que se convierte en plegaria. Rezamos por los enfermos, por los fallecidos, por sus familias, por todos los que están sufriendo especialmente estos días. Esperanza que se convierte también en gratitud. Gracias al personal sanitario y a tantos hombres y mujeres que en La Rioja están dando lo mejor de sí mismo en servicio de los demás. Gracias de corazón porque sé que os ponéis en riesgo, en beneficio de todos. Muchos de nosotros estamos recluidos en nuestras casas. Lo hacemos con una intención, cuidar a los demás débiles, a los que más lo necesitan. Al final es un sentimiento de solidaridad, paciente y callada, buscando el bien de los otros. Este tiempo de la pandemia nos ha sorprendido en cuaresma. Para el creyente este es un tiempo de conversión. Estoy convencido de que cada uno de nosotros la estábamos preparando, la habíamos imaginado de un modo distinto relacionándonos con Jesús. Y sin embargo, Él nos llama a vivirla de otra manera, haciendo experiencia de privación. Privación de lo que puede ser nuestra propia salud. Muchos de vosotros puede que estéis enfermos. Privación de nuestra posibilidad de salir, de poder conectar con nuestros amigos, con nuestros seres queridos. Privación del trabajo, con lo que eso significa. Privación de la Eucaristía. No podemos participar en la Eucaristía, en la misa. No podemos recibir al Señor en el sacramento. Ese es nuestro reto. Ante esta situación, ¿qué respuesta podemos dar? Convertirlo en un tiempo de esperanza. Os animo a que os sintáis acompañados por la Iglesia diocesana, que quiere seguir estando a vuestro servicio. Doy las gracias a las parroquias, a las comunidades, a tantos creyentes que estos días tienen tantas iniciativas en favor de los demás. Gracias por vuestra creatividad. Gracias también a Cáritas, que sigue estando al servicio de los más necesitados. Yo os propongo una humilde iniciativa. Hemos creado una parroquia virtual. Una parroquia para mantener la experiencia de la comunión y para brindaros pequeños servicios que nos ayuden a todos a mantener esa tensión en el corazón. La ponemos bajo la protección de la Virgen, nuestra Madre, la Señora de la Esperanza. Podréis encontrarla en nuestra web diocesana. Ojalá todos estos servicios sirvan de consuelo y nos ayuden a vivir con esperanza este tiempo de dificultad. Muchas gracias.